Ok, regresamos después de haber escuchado más música. Saludos a Mr. Glande, ¿no manches? Porque se ponen esos nicks, luego se me antoja saludarlos. Este, Mario, la última pregunta, ¿qué hora es por acá? Pues, ¿qué hora son? No sé, ¿cómo? ¿Las 9.45 o no? 9.38. 9.38, son las que ahora... ¿Qué hora es por allá? Ahora vamos a ver, dinos tú, ¿no? La monolupita dice, eh, ahí voy con el insulto. Hijo de remis puta y la concha de tú. Hermana pija de mierda. Ay, Dios, espero entiendan, ¿no? Bastante vieja. No, yo no. Este, pija, pene, concha, vagina, que... Creo que sí, ya entendimos. Eh, pasan al face del chico. ¿Es de la novia? ¿Es de la novia? ¿Sí? ¿No hay problema si él... ¿Cómo que soy yo? ¿Qué tiene? No, es el more, es el more. Era de él, era de él. Mi Facebook es... Carlos Mori, Carlos Mori. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Carlos Mori. ¿Carnes Mori? ¿Carnes? Carlos, Carlos. Carlos. Ah, perdón. Como Carlos, pero boné. Ah, ok. Carlos Mori. La boluda dice, Silvia, yo te cuido a tu novio, no te apures, está en buenas manos. Está bien. Ese es el cariño así de los mexicanos, de la gente de fuera, me encanta. Y chicos, platíquenme un poquito acerca de la producción del disco. Estábamos platicando que lo produjo un buen productor de España, ¿no? ¿Cómo estuvo el cotorreo con esto? Bueno, la verdad es que estuvimos dos semanas grabando en la ciudad de Bilbao, España, y bueno, es un productor muy reconocido en nuestro país, y estuvimos dos semanas ahí, trabajando en lo que es la producción del disco, y nada, estuvimos en un caserío muy grande, y está muy bien, ya lo veréis en el DVD a quien nos toque el disco, y bueno, estuvimos ahí trabajando, fue muy duro, muchas horas, todo de... No te corrían de ahí, ¿verdad? No, 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 no me corrió nadie, no me corrió nadie. Lástima, vas a estar muy triste. Día y noche trabajando, y bueno, pero mereció la pena, estamos muy contentos por los resultados. Se van el miércoles, ¿qué sigue para la banda? Pues seguir presentando nuestro disco. El miércoles nos iremos, ya al cabo de diez días ya volvemos a salir por nuestro país también otra vez. El año que viene ya, para cada vez del año que viene será seguir tocando, y ya nos meteremos al estudio para ver el segundo disco, y seguramente volverá aquí. Ahora que estamos en una época donde ya los íconos de la buena música pues ya se fueron, y ahorita es más difícil permanecer en la memoria colectiva, ¿cómo ven a la banda en diez años? Más viejos. Ay, casados con Silvia. Ay, casados con Silvia. ¡Guau, guau, guau! Estoy viendo a Jenny Pequeño llorando y quejándose por el rato, igual que el padre. No, hijos de aquellos años, nada. Por cierto, como tu hijo beba igual que tú, tal vez se quedas en Tepac. Pero contéstalo, no te apenes, no te pongas raro, no te pongas raro tranquilo. No te apenes. No te apenes. No te apenes, no. No, 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 no apenes. Y si te apenes, aquí está la boluda para cancelarte y cuidarte. No, nada, te contesto la pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, no. La preferencia. En diez años seguiremos trabajando igual que hemos trabajado hasta ahora, o más, porque es lo que nos gusta y yo creo que vamos a dar buenos productos y que no se olviden de nosotros. Eso. La chica por acá, ¿estás casada, novio, compromiso, pareja? Sí, también tengo pareja. Si eres, ¿es formado o es nada más no? Parejas, estoy compartida. Es formado, es formado. ¿Habría algo que te hiciera dejar a la banda? Porque de repente pasa mucho con las chicas que cuando ya empiezan a tener hijos y todo esto, a veces dejan de un lado la música para dedicarse de lleno a la familia. Bueno, la verdad es que mi pareja ya sabe perfectamente lo que es mi sueño y él siempre lo ha respetado y por eso no creo que tenga ningún problema con ello. ¿Y cómo manejas tu estándar de los groupies? Porque también hay groupies masculinos, ¿no? Hombre, pues no, pero bien. No pasa nada, realmente no pasa nada, ¿no? Acepto que me vengan a decir, ¿me quieren una foto o una...? No, perdón. ¿Una qué? ¿Una qué? Una foto, una foto. Quiero una foto desnuda. No, no. No paso del límite, no, no. ¿A quién deja con una foto? ¿Qué quiere decir? Foto, foto, pero en mi mente sí sé muchas cosas. Por si acaso, por si acaso. Hay muchos tipos de fotos. Sí, hay fotos pornográficas o como la de mi face así. Ah, qué bonita foto. Ya no has visto nada así, ya sabes. Se rayas en directo. Sí, sí, se rayas en directo, se desmaya así. Lo hemos visto en directo y... Ah, recuerden, para todos aquellos que quieran tener contacto directo conmigo, qué fuerte se escucha eso, pero bueno, pueden agregarme en el Facebook de Beatriz Navarro, ahí vienen los horarios de los programas, las bandas que vamos a estar trayendo, ahí las mismas bandas pueden postear su música para estar en contacto directo con... Tu canal de YouTube. Y el canal de YouTube, el mío. Tuyo. El mío. Tuyo. Ahí pueden ver mi perforación, que me hice en vivo, está grabada, y luego la curación, que estoy en gacho y lleno de... Y luego la... Horrible. Sí, la curación, pero cuando te pusieron el otro... Ah, sí, y muchísimas cosas más que pueden estar viendo también, por ahí, además de todas estas grandes bandas. Sí, este... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, la YouTube. Está en YouTube. Sí, ya, ya está en el amor. Sí, así es. Y chicos, platíquenme, ¿qué es lo que opinan ahorita usted de las bandas independientes? ¿Cuáles son las influencias de cada uno? Pero de las bandas que hay ahorita, que pues no hay mucho de dónde escoger, pero ¿qué es lo que escucha cada uno de los instrumentos de la banda? ¿Uno por uno o general? No, o sea, uno por uno. Pues yo soy Mori, la batería, y mi influencia personal sería... Alías, el carnudo. Carnudo, carnudo. El Pami, el Pami. ¡Pami, sí! Ah, mi influencia principal es Ash Operish. Alías, el Silvio. ¡No, el Silvio! ¡El Silvio! Bueno, soy bajista de Morphium, y una de mis bandas preferidas son, aparte de Ash Operish, son We Sugar. Yo soy Víctor, guitarrista, y bueno, yo escucho un poquito de todo. Escucho desde ahora más metal moderno, como metalcore, deathcore, el trash metal también me gusta, que ahora ya estoy de moda otra vez. Un poquito de todo a mí me gusta. No, no, no me suelo cerrar, no estoy. ¿Y a ti, guapo? Tranquila, tranquila. ¡Piedras, piedras, piedras, piedras! ¡Piedras, piedras, piedras, piedras! Bueno, bueno, que nos tenemos que ir del hotel hoy, ¿eh? Bueno, no, vosotros os vais del hotel, yo me quedo aquí, ¿eh? ¡Ay, qué bueno, porque trae una abstinencia como... bueno! Y bueno, cuando nos quedemos aquí te voy a poner, pues, por Cupan Tree, a lo mejor... Sí, tú ponme lo que quieras. Coldplay también te puedo poner, sí, sí. Es música que me gusta, aunque sea más suave, realmente creo que las formas que utilizan estos músicos son muy buenas, y se puede aprender mucho de ellos, y también, eso, me gustaría romper un poquito el tópico de que los... Metaleros solo escuchan metal, ¿no? Exacto, no, no es así, al menos en mi caso, ¿no? Y en el caso de muchos otros compañeros de la banda no va así. Hay artistas pop que nos encantan, hay artistas de jazz, hay artistas de música clásica que respetamos, que escuchamos, y toda persona que practique música, su arte se debe respetar, y todos podemos aprender de todos. Así es. Chicas, hermosa. Sí, yo un poco como Max, yo estoy igual, que escucho bastante de todo, pero sí, en el tema metal, pues, yo tiraría más por un death metal, también más el metal moderno, metalcore, aunque antes, a los principios, escuchaba más rollo como Nightwish, unos lacuna code, eran más mis inicios, ¿no? Pero ahora con el metal más moderno, pues, me he pasado más a metalcore, deathcore, death metal me gusta mucho, la verdad, pero también, ¿eh? Estamos abiertos a todo tipo de música, no nos encerramos, no nos encerramos en nada, porque creíamos que es importante coger un poco de todo. Sí, hay que coger, sí. Y esto lo vamos a hacer. Hay que coger. La palabra es correcta. La palabra es correcta. Es correcto, es correcto. Ya me entendéis. Sí, sí te entiendo. Sí, hay que coger, sí. Y la voz más sensual de la banda en estos momentos que se escucha. Yo creo, y la más afónica también. Voy a recordar México por el tequila. Por las chicas guapas, por el picante, por los fans también muy entregados. Y, bueno, la voz más sensual y la más ronca también. Tiene como influencia principal a, bueno, como base a Marilyn Manson, pero escuché muchísima música. Desde por Cupa Intrigui a de todo hasta pop rock. Estamos abiertos a todo y nos encanta en general la música. Y dejo de hablar porque... ¡Un aplauso! Porque, por fin, tengo unas palabras a pesar de que tiende a destrozar la garganta después de este excelente concierto. ¿Qué? Va a haber un en vivo, ¿no? O sea, se va a evitar un DVD con la tocada. Me estaban aquí platicando el buen Vincent. ¿Cómo va a estar este rollo? No sé. Pues la verdad es que es la primera noticia que tenemos de este DVD. Esperemos que se haga bien. Lo del DVD no lo sé, pero lo que está seguro es que vamos a hacer un amplio reportaje de toda esa experiencia que hemos tenido aquí en México. Para nosotros ha sido algo nuevo. Queremos compartir esa experiencia con nuestros admiradores de España. Y por eso nuestro... La voz más sensual. La voz más sensual se va a entregar de montar un video precioso que resumirá los buenos ratos que hemos pasado aquí. Y por supuesto habrá momentos para... Para el recuerdo. Para el recuerdo. Y el día de hoy también. Sí. Va a haber muchos recuerdo. Perdón, chicos. Vamos con la música. Sí, porque todo. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, ya que también hemos insistido en que nos gusta la parte... La parte de hacer metal duro y generar violencia auditiva. Y sí, un clóso, un clóso, por favor. También tenemos momentos más tranquilos, más plancólicos. Vamos a escuchar una canción que se llama Buscando la Salida. Es el primer tema que compusimos con Morphium. Y es una canción mucho más a medio tempo. Es una canción más tranquila, más suave. Con algunas guitarras acústicas, con más protagonismo vocal de la hora. Y es un poquito la otra cara del grupo. Saludos a Mario que dice... Es la una y media en Uruguay. En cualquier momento se apaga el sistema. Ay, esta es la cárcel, yo creo. Se apaga la luz. Lo que pasa es que de repente pasa que nosotros estamos acostumbrados... A que vienen bandas de fuera y como bien lo decía aquí un chico en el chat... Bienvenida a las bandas que son chidas porque de repente... Hay una banda que yo no sé si la conozca yo o creo que no. Pero hay una banda española que se llama Tragicómica que viene y radicó aquí en Guadalajara. Es una triste historia porque realmente son muy buenos músicos pero traen una actitud de rockstarismo terrible. A lo cual yo quiero agregar que yo estoy muy agradecida de que vengan a presentarnos su material y tener esta muy buena vibra porque bandas como ustedes son las que hacen que el público nos escuche semana con semana. Y realmente muy agradecida de que hayan querido venir a este espacio. A vosotros. Y son bienvenidos cuando quieran. Y muchas gracias Vincent por el contacto y por traernos esta gran agrupación. Los dejamos con esto Roli y regresamos aquí en Comusión. Comusión. Son las drogas, perdón.